¡Suscríbete! 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 rebota esa pelota, tiene que sacar Niso Niso hacia arriba, contracarga con Alonso, Alonso y Cortave tiene que entregar hacia arriba esa pelota, va lentamente cancinamente el partido que no me gusta para nada juega por la parte derecha para Alonso Alonso que se manda, Alonso pasa la barra del sector medio, entrega para Cortave y este es Alonso, cabezazo, va a prosperar la maniobra en 44, 44 44, si bien digo va jugando con Maidana, se termina la primera parte, evento 0 a 0, en la primera nacional Mitre y Elgacito y Deportivo Morón están igualando, marcador en blanco en la pantalla de los videos bombásticos 66% de posesión por parte de Mitre, ya vimos la parte complementaria en la pantalla de los bebés, juega con Mayola, Mayola que domina, Mayola que entrega va hacia arriba, Mayola, juega Mayola y este es Martínez, Martínez controla Martínez, cambia de frente, la pone por la banda de la derecha, se manda hacia arriba, pasa los tres cuartos de cancha, siempre por la diestra va entregándola con Marital, viene el centro cabezazo la saca Farré, Farré que no llega que no arriba, mirando mal los pases de estos muchachos juega con Martínez, no me gusta absolutamente nada este partido, juega hacia atrás para Salva, Salva que controla Salva que tiene la redonda, la va entregando para Perales, Perales se manda hacia arriba Perales, levantó Bochazo para la cabeza de Moisés y este es Lencinas, Lencinas se arrima el arco rival va el cabezazo, es por abajo, va para Lissandroni le pega el piti, va el remate ¡GOL! la bombilla, la bombilla, la bombilla, la bombilla, la bombilla, la bombilla Mitre de Santiago se hace fuerte en condición de local Ingratia apareció, le dio de pierna derecha la banda al fondo del arco capturó un remate, ahí estaba la asistencia impresionante, fabuloso, extraordinario para mandarle al fondo del arco triangulación, bien arriba cabezazo, la bajó el piti a Lissandroni, se la dio a su compañero sacudió un remate formidable para poner el 1 a 0 ahí estaba con el toquecito en la media luna, gran triangulación se los dije y en el punto del penal para mandarla al fondo del arco rival, Mitre gracias a su número 9 en el nombre del gol, dice que está ganando dice que lo está venciendo está 1 a 0 arriba juega para Ackermann la pierde frente a la ubicación de su adversario la recupera López López se manda hacia arriba para Auski domina Auski pasa la barrera del sector medio la tiene Auski la pone encortada para López mano a mano, cara a cara la tiene López la bombilla con el marquero impresionante salvá, salvá salvando a su equipo increíble fabuloso magnífico lo que ha realizado el número 1 del conjunto del Deportivo Borón el gasito pasa encortada sigue Farré intenta Farré la tiene que sacar Mayor la deja para salvá salvá remate se la saca de encima va Alonso de cabeza controla Auski la va poniendo hacia arriba deja López López Ingrati le tiene que pegar de ahí deja hacia atrás para Auski entrega para Alessandrón y le deja el Piti para Moisés y este es el Piti y este es Moisés le da Moisés gran remate para Lencinas aquí está en el vértice del área grande parte izquierda del terreno cabezazo ¡Gol! 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 mis dudas pero la jugadora del vértice grande del área parte izquierda cabezazo el anticipo no pudo llegar a absolutamente nadie del Gallito y ese centro dice que Mitre de Santiago del Estero está venciendo la visita por 2-0 en la pantalla de los videos bombásticos gracias al parche de Ascenso PES a RG no te olvides que ya se viene ya está con todos nosotros el option file de la gente de APA arroba Ascenso PES a RG seguinos en la pantalla de los videos bombásticos tenemos 2 2 juegos para sortear ya te lo dije en la apertura de este video uno es de PC de la gente de Ascenso PES y otro de Playstation 4 a cargo nuestro de los BB seguinos suscribite mirá en la descripción del video como tenés que hacer para ganarte este título sortea el de PC el 30 de este vez y el 25 el de Playstation 4 dos códigos tenemos para sortear gracias a la gente de PES Latam de Konami de Pro Evolution Soccer de iFootball PES 2020 nosotros nos tenemos que ir nos tenemos que despedir y como siempre les decimos vias y a un vecho boque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!